Adrián, caballero, un auténtico placer estar con uno de los mejores jugadores de póker del mundo. Esto para mí es, en fin, estoy incluso algo nerviosillo. Nada, tranquilo. Tú has ganado más de 29 millones de euros jugando al póker. Has ganado un torneo de 250.000 euros en el que ganaste, ¿cuánto? ¿2 millones y medio? 250.000 dólares de inscripción y el primer premio eran 3,2 millones. La madre de Dios. Preséntate un poco, ¿vale? Por si alguien no te conoce o si no está enterado del mundillo del póker. Soy Adrián Mateos, jugador profesional de póker desde hace 9, 10 años. 10 años ya, ha pasado rápido. Tengo 28 años y... ¿Cómo llegaste tú a decir me dedico al póker? ¿Fue algo que ya tenías premeditado? Sabes, yo siempre desde pequeño me han gustado mucho los juegos de cartas. Yo jugaba con mis abuelos, me acuerdo en vacaciones en verano jugábamos a la pocha, al mus, al cinquillo, a todo. Intentaba sacarme la paga de verano, pues eso, han puesto todos mis abuelos 2 euros, 3 euros. Y me acuerdo que acaba el verano y a veces ganaba 30, 40 euros y estaba súper contento. Yo con 12 años, ¿sabes? Y siempre me ha gustado un montón las cartas. Se me han dado muy bien, además. Y luego, pues ya con 16 años, descubrí el póker. Por primera vez lo vi en la televisión y dije, guau, esto mola. Y empecé a buscar información en el ordenador, empecé como jugando con amigos, timbas de 5 euros con los colegas y pasarlo muy bien. Y ahí, pues, claro, como yo era menor de edad cuando descubrí el póker, no podía jugar al contenedor real, salvo alguna timba con colegas y eso. Y pues nada, dije, bueno, pues voy a estudiar mucho para cuando tenga 18, estar preparado para poder ganar dinero con esto. Y así fue el plan. La verdad que desde ahí yo he sacado muy buenas notas en el colegio y fui a descubrir el póker y como ya las notas pasaron en un segundo plano y conseguí aprobar para que mis padres me dejasen seguir jugando y seguir estudiando póker y no me dicen mucho la chapa, pero a mí lo que me encantaba era el póker. Entonces fue como enamoramiento a primera vista, prácticamente, y hasta hoy. Hay mucha gente que quizás no sabe mucho del mundo del póker, porque hay que estudiar. Has dicho estudiar. Sí. ¿Cuánto porcentaje dirías que es suerte o saber jugar? A largo plazo, para ser un jugador profesional o ganador, tienes que jugar mejor que los demás. Así que la suerte no influye a largo plazo. A corto plazo sí. O sea, si tú jugamos tú y yo hoy un GESA, pues a lo mejor yo tengo un 55% de ganar y tú 45%. Pero claro, eso a largo plazo hace que te sea imposible ganar en un año o casi imposible perder si eres muy bueno jugando en periodos de un año, dos años, tres años. Entonces eso, el póker es un juego de pequeñas ventajas donde la suerte influye a corto plazo, pero a largo plazo al final acaban ganando los mejores jugadores. ¿Y qué se estudia? O sea, yo un poco más o menos sé, pero para esas personas que dicen estudiar, ¿cómo que estudiar póker? ¿Qué se estudia? Estudiar la estadística, la probabilidad del juego, el por qué hacer, porque el póker es un juego de información incompleta, donde no es como el ajedrez, que tú puedes analizar el tablero y tienes ciertos movimientos limitados. En el póker hay muchísimas combinaciones posibles, tú no sabes las cartas de los rivales, entonces es un juego donde juegas con probabilidades. Entonces, pues estudias como, hay como diferentes calles, pues así donde se puede apostar, entonces tú vas estudiando paso a paso cómo ir jugando tus manos para intentar garantir a los demás desde un punto de vista matemático. Hoy en día, sobre todo, en Juegas Profesional estudiamos con ordenadores, porque las soluciones que dan los ordenadores son mucho mejores que las que dan los seres humanos, intentamos parecernos lo más posible a un ordenador. ¿Tú te consideras un genio o no, Adrián? Un genio es una palabra muy grande, yo me considero que se me da muy bien el póker y que obviamente tengo talento para ello. Yo te considero un genio, porque claro, hay mucha gente que sigue pensando que el póker es pura suerte y claro, cuando una persona como tú gana torneos tan fuertes y tan potentes muchas veces, o sea, qué suerte ni qué suerte, ¿no? Sí, obviamente, es lo que te he dicho. Al final, si juegas mejor que los demás, al final vas a tener buenos resultados. Lo que pasa es que, claro, el póker es un juego donde un pequeño porcentaje de gente gana, es como una pirámide, básicamente. O sea, hay mucha gente que pierde y luego hay una pirámide arriba, que es donde cuando llegas arriba son los mayores ganadores. Entonces, intentar estar lo más arriba de la pirámide para llevar los mayores premios posibles. También se ve como un mundo muy turbio. ¿Tú has estado en alguna típica timba de estas que un jugador se ha puesto a la casa o el coche? No, el póker es mucho menos turbio de lo que la gente cree. Sobre todo el póker de alto nivel es muy, muy deportivo. De hecho, son eventos muy grandes, con gente normalmente... Sobre todo los niveles más altos, son gente normalmente muy, muy inteligente, que ha sido muy exitosa. Los jugadores que no son profesionales son gente que ha tenido éxito y tiene dinero por otros motivos, grandes empresarios o grandes brokers o grandes... No sé, cualquier tipo de profesión que tiene mucho éxito en su profesión y entonces quieren jugar contra los mejores del mundo. Por eso invierten ese dinero en jugar con nosotros. Y luego los jugadores profesionales normalmente son gente muy preparada, son gente que ha estudiado mucho, muchos han estudiado carreras, aparte del póker, otros no, porque han tenido que dejar las carreras para centrarse exclusivamente en el póker, pero por lo general es un ambiente muy sano. Además, por medida general, suelen ser un ambiente medio joven, sobre todo jugadores profesionales, la mayoría tienen, diría que entre 20 y 40 años, en ese margen, sobre todo por el uso de los ordenadores, porque ahora, claro, como se estudia con ordenadores, para las generaciones más antiguas les cuesta más la parte de estudiar con programas informáticos y todo eso. ¿Cuántas horas puedes estar sentado? El torneo más largo que has jugado, ¿cuántas horas puedes estar sentado? No sé, por ejemplo, la mayor paliza no la damos son las World Series, que son las World Series, son las series mundiales de póker en Las Vegas, y eso son casi dos meses, en el cual prácticamente todos los días hay torneos y sesiones. Empezamos 12 de la mañana, acabas 2 de la mañana, o así, todos los días. ¿Y cómo te preparas para eso? O sea, ¿tienes algún tipo de preparación? ¿Meditas o algo de esto? No, hay jugadores que sí que hacen meditación y tienen cosas que quieren que les ayuda. Yo no, yo la verdad que supongo que es costumbre. Intento, pues, no sé, estar un poco de forma, intentar comer sano y todo esto, para por lo menos que no se te haga tan pesado, pero bueno, al final supongo que es costumbre. Es dedicarle y botas, intentar estar concentrado y ya está. ¿Y hay piques entre vosotros, los jugadores de póker? Hay egos, obviamente, hay egos, y todos, sobre todo en este nivel, todos pensamos que somos buenos, entonces uno piensa que uno es mejor que otro, que tal, eso sí, pero de ahí a que hay un ambiente muy sano, la verdad, luego no llevamos muy bien, o sea, me juego mucho dinero con gente que luego salimos juntos, vamos a cenar, y al día siguiente me pela por cantidades muy altas, y no pasa nada, porque los dos entendemos cómo funciona esto, o sea, un día vas a ganar tú, otro día voy a ganar yo, y a largo plazo, si jugamos bien, pues ganaremos los dos. Vi una mano que hiciste, tío, que le metiste un farol, no sé cómo se llama, ¿Johnny Loren? Sí, increíble. Sí, ese es un farol muy famoso, cuando gané en el campeonato europeo, el European Poker Tour de Monte Carlo, y nada, un farol, la verdad, que salió bien y se hizo muy viral. Cuando el tío se entró, claro, supongo que se cabrearía, ¿no? Cuando le metes un farol así al guión, es que... Sí, pero al final el farol es... forman parte del juego, o sea, al final es un arma más estratégica, entonces lo que pasa es que desde fuera la gente que no está súper metida parece como que un farol increíble, pero un farol forma parte del juego, a veces es la estrategia correcta, entonces hay a veces que cuando tienes buenas cartas es correcto apostar para ganar fichas, también cuando a veces hay malas, si crees que el rival tiene una mano débil y que se puede tirar, lo correcto es intentar farolear. ¿Y hay que tener también mucha psicología para analizar los gestos de un jugador o...? Es que esto siempre me ha surgido la duda. Todo ayuda, sí, o sea, el póker... Yo creo que para mí lo más importante es tener una parte técnica bien estructurada y bien trabajada, porque al final es donde está la mayoría de los errores de los rivales y donde vas a ganar más dinero, pero obviamente, sobre todo cuando juegas el póker en vivo, toda la parte de psicología es mucho más relevante que online y sí que te va a ayudar. Sobre todo cuando juegas con gente más principiante, sí que se le nota cuando... A muchos jugadores se le nota cuando tienen una mano fuerte, cuando tienen una mano débil... ¿Cómo se nota eso, por favor? Cuando tienen miedo... Es que depende, es difícil de saber, porque depende mucho de... O sea, al final los gestos no verbales no son para todo el mundo los mismos, o sea, va dependiendo de mucho de la confianza que tenga un jugador, de si es hablador o si es tímido, de si es muy extrovertido. Por ejemplo, hay gente que yo me siento en la mesa y me tiene miedo y no quiere jugar contra mí y otros que al revés, que quieren decir, este aquí no manda, ahora mando yo y le voy a farolear. Entonces, tú tienes que saber quién es quién porque uno te va a farolear mucho más que el otro. Entonces, te tienes que adaptar y el saber quién es quién es una cualidad muy importante. Te habrán preguntado 50.000 veces, pero es que te lo tengo que preguntar. ¿Un consejo para esa gente que... Que empieza. Que empieza, por ejemplo, o que quiere mejorar drásticamente? No hay consejos mágicos en el póker, eso es lo primero que diría y que es un trabajo constante. Es como evolucionar tu juego primero de la forma técnica, no cometer primero errores graves y luego, sobre todo, para mí lo que más me ha funcionado para el One PC es copiar a los mejores. Que básicamente lo que hacía era copiar quién ganaba en ese momento, ver cómo jugaban y por qué hacían lo que hacían, intentar entenderlo e intentar aprender de los demás. Y hoy en día que hay muchísimo contenido gratuito en YouTube, en Twitch, en un montón de plataformas, al final es una forma muy fácil de aprender. Y sigas estudiando, me imagino. O sea, que todavía se puede aprender más y más y más. Sí, el póker es infinito. O sea, es un juego... El póker es maravilloso porque es un juego muy fácil de aprender, que en una tarde puedes jugar con colegas, pero es un juego que nunca... O sea, es tan complejo cuando llegas a niveles altos que piensas que te falta y te falta y te falta más y por eso también nos encanta porque es un juego muy complejo. También has jugado algún torneo en el que la entrada hay que pagar un millón de dólares. Sí, jugué una vez en Las Vegas hace cuatro años o así. Fue el torneo más caro que he jugado y sí, obviamente, un torneo especial. Pero vamos a ver, tú cuando entras a un torneo que tienes que pagar un millón de dólares, ¿tendrás nervios o vas ahí ¡Hala! Un millón de dólares o cómo es esto? Es un día especial, obviamente. No te voy a mentir, es un torneo más caro que he jugado hasta ahora y es un día especial, pero al final es un torneo más. O sea, he jugado miles y miles de torneos y es un día más. Un día más en la oficina, por así decirlo. O sea, ¿no sentiste esa presión de hostia, eres un millón de dólares? O sea, notas en el ambiente que la gente está, que todo el mundo quiere jugar mejor, que todo el mundo está más concentrado, pero al final entiendes que es póker y que tienes que ganar fichas y que tienes que eliminar a los rivales y que solo va a ganar uno. Con lo cual, la mayoría, cuando entramos sabemos que vamos a perder. O sea, porque el 80% de las veces vas a perder. Pero aún así, creemos que si es mejor que los demás, a largo plazo va a ser rentable. Entonces, por eso. Para acabar, cuéntame alguna anécdota que te haya marcado en todo este tiempo jugando al póker, de cualquier tipo. Se me ocurre este verano en Las Vegas una anécdota que fue una locura, la verdad, porque estábamos en la sala jugando. Además, yo estaba grabando para el programa de Lamento de un Pro, que es el que grabo para Winamás y estábamos en los planos, todas las cámaras y todo y de repente me giro y veo a que vienen, sin exagerar, 400, 500 personas corriendo hacia mí. Una locura. Y la gente gritando tiros, tiros, tiros en Las Vegas. Claro, allí la gente con el tema de las armas y tal pues está muy acojonada. Y salimos corriendo. Conseguí encontrar, por suerte, rápido la salida de emergencia y salí. Pero vamos, una locura. Las mesas por los aires, un montón de gente caída, la gente pisaba a otros. O sea, que estaban disparando allí. Fue una falsa alarma, luego. Claro, al momento no lo sabes, pero luego nos enteramos que fue una falsa alarma porque había roto un cristal en un casino. No era ni el mismo casino donde estaba yo, en otro. Y como que la gente, la estampida, todo el mundo en un pánico general y una locura, la verdad. Yo tuve medio suerte que salí rápido y no logré sentirse. O sea, sentí miedo, pero no muchísimo. Sé que hubo compañeros que lo pasaron muy mal. Se encerraron en salas para que no... Escondidos en los techos. Hostia. Nada, nada. Locura, locura de película. Adrián, tío. Estoy seguro de que mucha gente me va a decir joder, estás con el mayor jugador de póker del mundo y tú le estás haciendo unas preguntas de mierda porque seguro que hay gente que me... No, la entrevista estaba de puta madre. No sé, tío. Me sabe mal porque seguro que yo que... No soy jugador profesional, pero sí me gusta mucho jugar a póker y sé que no te he sabido exprimir al máximo esas preguntas que seguramente... Le va a pasar bien. Pero bueno, de verdad, Adrián. Muchísimas gracias, tío. ¡Gracias!